Ay, over Yo, yo, vengo a tu puta ser yo, vengo a ser yo Joga 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 Te pongo a hacer Joga 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 Pongo a hacer Joga Joga Te pongo a hacer Joga Lippame ditando Bitche st'i volando Joga Joga Pongo a tu put calla Llega chispita, puta, está llena de maldad Inténtate relajada, puta, vamos a hacer yoga La chupa y no se ahoga Tantra, yoga, hoy te chingo a la moda Tanta, droga, y aún así me funciona Pero si le jaya ese tonto, no ves que no funciona Pero si le jaya ese tonto, no ponemos a hacer yoga Yo, 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 yo Te pongo haces yoga Yo, 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 Yo Te pongo haces yoga Yoga, 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 te pongo a hacer yoga Me falla tu bitch, me doblé de cheese, pizza Esta está llena de mala, estoy pa' te relajar Puta, vamos a hacer yoga, la chupa y no se ahoga Tantra, yoga, te chingo a la moda Bitch, tanta droga, yo no sé si me funciona Baby, deja de ser tonto, no ves que no funciona Baby, deja de ser tonto y nos ponemos a hacer yoga Yoga, yoga, te pongo 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 a hacer yoga Ella me ve lo oscuro saludando al sol Por un momento casi creía que era amor Pero no es amor, solo es yoga Yoga, yoga, me voy a enamorarme de zorra Y yo no te amaste He dado un par de veces que lo que es Ya no sé ni cómo saludarte Quiero darte, otra vez quiero tirarte Y yo no soy elástico, todo es inflexible Creo en el amor libre, solo quiero hacer yoga Yoga, yoga, te quiero alinear los chacras Y que hagamos deporte, mami, que estemos en forma Pero come polla Y yo que momota Como si soy guaca flaca Y yo la, yo la, yo la, yo la, yo la, te pongo a hacer yoga Yo gato, yo gato, yo gato, yo gato, yo gato, yo gato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.